¿Te escuchan acá? Hola, acá estoy. Te habla tu corazón. Sí, este que está siempre con vos. A que tanto ejercicio le haces hacer y a que tanto cansás con tus putas pretemporadas y todos esos entrenamientos. Hoy tenés una cita importantísima. Una cita de la que voy a estar muy orgulloso por lo que va a pasar. Por mí no te preocupes, porque hoy más que nunca voy a estar junto a ti. Voy a hacerte ir a mí y tu cuerpo va a responder a todo. A cada estímulo, a cada choque, a cada carrera, y a todo lo que tengas por delante. Quiero que estés más que tranquilo, porque estás muy preparado para esto. Has hecho tanto esfuerzo durante todo el año. Quiero que estés más que tranquilo porque estás muy preparado. Ten presente que siempre fuiste el más fuerte, que nunca le diste la espalda a los diferentes obstáculos que el fútbol te puso y que hoy es momento de levantar todo lo cosechado. Hoy, como todo el año, no vas a estar solo. Tendrás más corazones que te van a apoyar. Y seremos muchos, muchísimos. Más de lo que te imaginas. Tu familia, tus amigos, tu pareja. Toda una ciudad que hace que esta ilusión sea aún más inmensa. Quizás pases malos momentos. Quizás te golpee duro. Pero cuando todo sea adverso, te darás cuenta que no estás solo. Anímate y apoya a tus compañeros. A esos que lo dan, todo por ti. Porque serán ellos quienes te levanten cuando flaquees. Levántate, aprieta los dientes y tira para adelante. Porque ya lo has hecho más de una vez. Chicos, estoy muy orgulloso de cada uno de vosotros. Sois la polla. Sois muy grandes. Salgan a disfrutar, a darlo todo y no dejen nunca de creer. Pase lo que pase hoy, siempre estaré orgulloso de vosotros porque en la batalla más importante siempre diste todo lo que tenía. Si perdemos, seguiremos siendo los mejores. Pero si ganamos, vamos a hacer historia, carajo. ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos!